con el apoyo de la dirección de relaciones exteriores y directivos de la universidad estatal de suroeste de rusia iniciaron acercamientos para desarrollar trabajo de cooperación académica y científica entre las dos instituciones es lo que quiere es establecer proyectos de formación en la parte técnica y científica pero también en la parte formación profesionales y él quiere empezar a trabajar con un proyecto de investigación en la parte aeroespacial específicamente en la parte de satélites pero también en el campo de la mecatrónica inicialmente el profesor frolop se reunió con colegas huís de origen ruso formados en rusia como los profesores el en esta chenco vía chelap kafarov y jorge chacón esperaríamos poder vincular grupos de investigación nuestros con grupos de investigación de rusia y unirnos con algunas universidades de américa latina para este tipo de iniciativas el profesor flop ha formado 19 estudiantes de ecuador y uno del perú en el lanzamiento de satélites al espacio por lo que espera que también se sumen estudiantes colombianos